¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lindo unicornio arcoiris. Empecemos a dibujar. Dibujo la forma de su cabeza. Dibujo sus orejas. Su cuerno de unicornio. Le dibujo el pelo. Dibujo sus lindos ojos. Luego su nariz. Y una boca sonriente. Y sus mejillas. Luego su cuerpo. Y sus cuatro piernas. Dibujo un corazón. Le termino el pelo aquí. Y termino el dibujo con su linda cola. Por último voy a dibujar un globo con una cinta. También dibujo un corazón en el globo. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear nuestro lindo unicornio voy a utilizar los colores del arcoiris. Rojo, naranja, amarillo, verde claro y verde oscuro. Luego azul claro, azul oscuro y morado. Yo uso rosa para su nariz y también para sus oídos internos. Coloreo su cuerpo con este marcador violeta claro. Agua marina. Rojo. Rosado. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!